hacia la novia del Atlántico, Puerto Plata. En vivo y directo está con nosotros allá Arismendi Lantigua. Buenas tardes, Arismendi. ¿Cómo está la situación en Puerto Plata? ¿Qué novedad tenemos en el día de hoy? Buena, Monti. Buenas a todas las personas que están siguiendo esta transmisión especial Semana Santa 2023. Formación e información para toda la nación. Te cuento, Monti, que precisamente la última intervención nuestra Hablaba de un accidente de tránsito y ciertamente una persona se deslizó El mismo, tan siquiera no ameritó intervención médica Fue despachado, asistido por los cuerpos de rescate Esto ocurrió próximo al vertedero municipal de esta demarcación También a escasos metros en el retorno de Cofresí Una camioneta que iba con varias personas a bordo Perdió el control, fue al desagüe Pero también afortunadamente nada humano que lamentar Nadie resultó herido Las personas que estaban por la zona socorrieron Y lograron poner el vehículo a transitar bien por esa ciudad Hasta este momento te cuento que las autoridades no han reportado Ningún incidente lamentable en esta novia del Atlántico Aquí donde nos encontramos específicamente en la playa Camacho Lo que reina es un ambiente festivo Desde tempranas horas del día de hoy Mucha música en vivo Animación de DJ Ahora mismo en tan solo minutos Iniciará una orquesta, una agrupación típica Y también te cuento que en este mismo lugar Se espera que llegue Mayra Jiménez Quien es ministra de la mujer Dado a que en el día de hoy Aquí en esta novia del Atlántico El ministerio de la mujer está desarrollando Una actividad de concienciación Para evitar la violencia de género Ellos establecían detrás de cámara De que para esta fecha Este flaquelo se aumenta Dado a los excesos de bebidas alcohólicas Y otras situaciones más Monti, me voy a mover para mostrarte Lo que está sucediendo en esta playa Camacho Pero te cuento No, no, no Aquí mismo caminando Para que la gente mire Aquí están las personas de rescate Ámbar en Puerto Plata Un cuerpo, un organismo de rescate De acá de esta demarcación También miembros de la Policía Nacional Y la DGC Al igual pueden observar ustedes ahí Como ya empieza a sentirse Mayor flujo de personas En este malecón de Puerto Plata Vamos a ver si Sí, exactamente Aquí en esta playa Camacho Ahora mismo acaba de iniciar Un conjunto típico Y te adelantaba Te decía hace apenas unos minutos Que desde tempranas horas Del día de hoy Han habido varias presentaciones artísticas Acá También la presentación de varios DJ Y pueden observar ustedes El ambiente que se vive En este malecón de Puerto Plata Vamos a caminar Meca Por acá por favor Para la zona de la playa Tratar de abordar a la gente Que está disfrutando De estas actividades artísticas Estas presentaciones artísticas Que las autoridades han tenido Dama ¿Qué tal? ¿Cómo le está pasando a usted por acá? Hola Súper bien Gracias a Dios ¿Qué le ha parecido esta Semana Santa 2023 En comparación con otros años? Excelente Porque gracias a Dios Aquí no ha habido suceso De gran renombre Pequeño accidente Nada que lamentar Gracias a Dios ¿Y cómo define usted por ejemplo Lo que se está viviendo Acá en playa Camacho Con estas presentaciones artísticas? Con estas presentaciones artísticas ¿Qué le parece? Súper bien Lo mejor que hay ahora mismo En la ciudad de Puerto Plata Bueno Escuchaban ustedes Ahí la persona disfrutando En esta playa Camacho De Puerto Plata Vamos a seguir caminando Por aquí debajo Para mostrarle un poco A la persona Monti Que puedan disfrutar De esta presentación en vivo Pueden observar en sus imágenes Las aguas azul turquesa De este océano Atlántico Las frescas aguas Del océano Atlántico Y esta es lo que se está viviendo En esta playa Camacho Montilla Muchas pies También de festivo Música típica en vivo Y Meca me está haciendo sella Porque aparentemente Meca lo que quiere es bailar Si tiene alguna pregunta Monti No para el día de hoy No se esperan estos cruceros Se esperan para el día de mañana Se esperan que lleguen Tres grandes cruceros A esta ciudad de Puerto Plata Y algo que hay que destacar De la llegada de estos cruceros Es que un número importante De estos turistas Llegan a hacer turismo En toda esta zona No solo en Puerto Plata También me hablaban Que muchas excursiones Se dirigen ya Hacia la zona de Cabrera Sosúa Sosúa Y otras demarcaciones Del país Las personas que están Dentro de la playa Vamos a ver Para que los amigos Televidentes puedan ver En este malecón Hay mucha gente En el día de hoy Ahí en la zona de Puerto Plata Ahí pueden ver Los bañistas Que están en la playa Gracias Arismendi Conectamos contigo Más adelante Trata de acercarte A la orilla Mójate los pies Que la playa es para eso En el día de ayer Vimos que Casi sale corriendo Eso no es nada Eso es simplemente agua